Mi padre, yo me quiero ir de aquí, yo no quiero estar aquí en Haití, no, aquí hay muchas brujas y muchos bocos, me dijeron a mí que aquí te comen la gente, aquí hacen daño, yo me quiero ir para allá, yo soy de la República Dominicana, yo no sé, yo no sé, yo tengo ayuda, menos a mí, caramba, Dios.